Amigos bienvenidos a Benefutbol, bienvenidos de vuelta al canal El Leganés, club de la primera edición de España, ejerció la compra de la ficha por el saquero venezolano Joshua Mejía Quien se encontraba cedido desde el Carabobol Football Club Mejía, de 21 años de edad, llegó a España tras un préstamo que pidió el conjunto pepinero para la temporada 2017-2018 Y este a su vez lo cedió al Cartagena de la segunda B de España El criollo llamó la atención del Leganés nuevamente y el equipo español pagó alrededor de 450.000 euros al Carabobol Football Club por la ficha del jugador Ahora el futuro cercano del vino tinto no es muy claro El Cartagena habría pedido nuevamente la sesión, pero podría estar en los planes de clubes de segunda división Habrá que esperar a ver qué sucede Cristian Santos fue anunciado como nuevo jugador del Deportivo La Coluña que jugará a la Liga 1-2-3 de España El criollo salió del elenco al Viasur y concretó su llegada al Deport para la temporada 2018-2019 Donde el principal objetivo será volver a la primera división de España Santos no vivió su mejor temporada en el Alavés, su inactividad lo llevó a rescindir contrato con el equipo Salomón Rondón ya volvió a los entrenamientos con su club tras unas breves vacaciones El jugador venezolano ya se integró al plantel del West Bromwich Albion con el que disputaría la segunda división de Inglaterra Pero es muy probable que salga para la venidera campaña Se ha estado hablando de clubes como el Bexita, Wackford, Cardi City, Newcastle y el West Ham Siendo este último uno de los clubes más interesados Ya que Manuel Pellegrini, el nuevo entrenador del West Ham ya ha dirigido al venezolano en el Málaga Pero esperemos a ver qué sucede Alejandro Márquez entrenará con el primer equipo del Barcelona El jugador venezolano fue electo entre los juveniles que viajarán junto al equipo azulgrana a Estados Unidos en una gira de pretemporada Según informa Emanuel Sport, Tomás Rincón estuvo a punto de ir al Sporting de Lisboa de Portugal Pero, ¿qué sucedió? Pues el entrenador Mijai Lovic, quien era quien había pedido al jugador venezolano a la directiva del club A nueve días de haber sido nombrado como el nuevo director técnico, fue despedido La Binotinto anunció el día de ayer que se enfrentará el próximo 11 de septiembre frente a Panamá en un partido de carácter amistoso El defensor uruguayo Federico Alonso es nuevo jugador del Atlético de Venezuela Llega procedente del Murciélago, donde fue compañero de Luis Vargas El atacante argentino Enzo Maidana fue presentado como nuevo jugador de la Academia de Puerto Cabello Su último club fue en la Liga de Corea del Sur El volante creativo Marcelo Moreno se sumará al plantel de la Academia de Puerto Cabello para el torneo clausura 2018 El juvenil Esli García, nuevo jugador del Deportivo Táchira Llega procedente del Portuguesa y firmó un contrato hasta el año 2021 Tras los buenos resultados conseguidos con el Aragua Fútbol Club José Manuel Rey fue anunciado como nuevo director técnico del Monagas Sport Club para el venidero semestre El atacante uruguayo Facundo Peraza fue presentado como nuevo jugador de la Academia de Puerto Cabello Su último club fue el River Plate de la primera edición de Uruguay El defensor uruguayo Germán Ferreira es el nuevo fichaje de la Academia de Puerto Cabello Tras desvincularse con el rentista de su país de origen El delantero uruguayo Gonzalo Malán es la nueva baja del Atlético de Venezuela para el próximo semestre El joven defensor Kevin Herrera es nuevo jugador del Deportivo Anzo Ategui Llega procedente de las categorías inferiores del Deportivo Táchira El habilidoso extremo Darwin Goizales regresa al Deportivo La Guaira Tras su paso por el club patronato de la primera edición de Argentina Los jugadores Jean Becerra y José Peraza no continuarán en el Trujillanos Fútbol Club El volante creativo Enzo Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de la UCAS de la primera edición de Ecuador El defensor Juan Medina es nuevo jugador del Deportivo Lara Firma por dos años y medio y llega procedente desde el Metropolitanos Fútbol Club El guardameta Luis Romero es el nuevo refuerzo del Monagas Sport Club Llega cedido por los próximos seis meses El experimentado Jorge el Zurdo Rojas regresa a la primera edición de Venezuela Para jugar con el Metropolitanos Fútbol Club Tras seis meses en el ULA de la segunda división Este será el nuevo balón para el torneo clausura 2018 Así lo anunció oficialmente la Liga Fugbe El atacante de 18 años José Evandes del Carabobos Fútbol Club Y el defensor Rubén Ramírez del Atlético Venezuela Estarán cedidos por un año al Fortuna Citar de la Eredivicia Equipo recién ascendido El delantero venezolano José Alí Mesa es nuevo jugador del Mar Melody Sound 2 De la primera edición de Sudáfrica Llega procedente desde Bolivia Específicamente Oriento Petrolero Donde marcó 32 goles El portero José David Contreras Nuevo jugador de la Berrinchones de la Ligue 2 de Francia Donde estará cedido desde el Deportivo Tachira Esta es la posible nueva camiseta de la Binotinto Según informan varios medios Esta es la propuesta que le estaría poniendo adidas a la federación Para que luzcan esta nueva casaca rumbo a la Copa América 2019 Y el nuevo proceso de eliminatorias hacia Qatar 2022 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!